40 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Hoy he movido las portas de este estudio de aquí de los 40 al Paul Grange. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿qué tal eso de hacer las presentaciones de un disco que has escrito que has estado trabajando durante tanto tiempo? Contarlo. ¿Qué tal se siente? ¿Cómo es eso? Debe ser un poco raro, ¿no? Pues la verdad es que me siento ahora mismo una madre que está pariendo. No, sí, la verdad es que literalmente eso. Acabo de hacer un bebé, tío, y estoy súper contento y súper orgulloso de que todo el mundo ya pueda escucharlo y pues pueda hacer lo suyo. Además, hemos ido conociendo aquí en los 40, en los curantes, hemos ido conociendo muchas canciones tuyas en el último año y pico. ¿Cómo ha sido la diferencia tuya de ponerte a escribir las canciones del anterior disco con este? ¿Qué has notado diferente a la hora de ponerte a escribir? Pues lo que he notado diferente es que de alguna forma me he sentido un poco más yo, porque como que me han surgido y han venido como... Y se me han puesto delante como ciertas preocupaciones y no tan preocupaciones, pero bueno, generalmente como que le he dado más vueltas al disco, al concepto, por así decirlo. Aunque no haya un concepto claro, como que lo he pensado un poco más y por así decirlo creo que hay un poquito más de maduración porque he probado nuevos sonidos, nuevos registros y pues eso, nuevas melodías y creo que se adaptan muy bien al sonido y estoy muy contento con ello. Oye, además en este proyecto le has dado también ese empaque con todo el producto audiovisual que has creado con Mario Arenas. ¿Cómo ha sido trabajar también el concepto audiovisual del disco? Pues yo siempre lo digo, es un proceso maravilloso porque Mario Arenas es un crack, tío, es mi hermanito y es un crack. Y también Sergio Garot, que es el que graba, vamos, estuvo con ellos desde el principio y es una gozada trabajar con ellos porque esto, ya te digo, orgánico, normal, natural y con las mejores ideas del mundo porque Mariette es un fricazo también. Y nada, nos unimos, juntamos ideas y siempre salen cosas muy guays, tío. Además, hayas hitos guays a grabar y todo, o sea que lo montáis. No, no, no lo montáis. El montar videoclips con Mario y vosotros, o sea, todos los videos que habéis hecho son de esos de... No, no, nos lo montamos bien, nos lo montamos bien, claro que sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Oye, ¿y lo más fácil para ti de hacer con este disco, con este proyecto de Amor Escupido, qué ha sido para ti a la hora de ponerte con él? ¿Lo más fácil? Sí, lo más fácil. Pues lo más fácil ha sido meter las canciones que ya estaban creadas. Es decir, venga, estas son parte del disco también. ¿Se han quedado muchas en los cajones? Sí, 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 se han quedado muchas en los cajones. Entonces, no sabría qué tipo de cajones, o sea, hay algunas que se han quedado en unos cajones en los que podrían haber entrado en este Amor Escupido, pero luego hay otras que están en otros cajones que ya vendrán más adelante. Soy muy impaciente, ya vendrá todo. Sí, eres muy impaciente. A la hora de grabar el disco, como si eres muy impaciente, ¿eres muy tiquismiquis también? Soy muy... ¿Eres muy pejiguero? Es como que soy tiquismiquis, pero a la vez impaciente, entonces me entra un poco de rabia por eso, por ese aspecto, porque hay veces que como que termino cosas muy rápido y me gusta, pero luego como que soy muy perfeccionista, por así decirlo, y a lo mejor dos semanas después ya le estoy cambiando cosas y ya le estoy dando vueltas y tal y tal. ¿Has dado por saco los productos entonces un poco? Sí, siempre, siempre, siempre. Pero voy mejorando, ¿eh? O sea, yo antes era un pesado en el estudio, tío, que no se me entendía nada, y ya poco a poco vamos teniendo un rumbo así. ¿Y disfrutas haciendo la grabación? ¿Qué es la grabación del disco? ¿La disfrutas? ¿Cómo es meterte en el proceso de decir, vale, ahora vamos a grabar esto, centrado en esto? Pues es una maravilla, tío. Yo siempre lo digo, esto es una suerte, o sea, yo estoy soñando, o sea, esto, vamos, que no me despierten. Ahora mismo estoy aquí, por ejemplo, con Tommy, que toca la guitarra aquí conmigo, y hemos hecho el disco casi entero en una casita de Cercedilla, tío, de ahí de Alex, que también toca conmigo, y tío, fue una experiencia increíble encerrarnos ahí, amigos, tío, música, conexión y creación. ¿Qué más, tío? Cervecitas y punto, tío. Sí, que al final salen las cosas bien así. Sale como tienen que salir, claro, y sí, tío. Y transformar esa grabación, sí, porque hace calor aquí, a la Estudio Locuranta, aunque el invierno casi está llegando, pero del calor aprieta. Te avisa, lo ha avisado, he dicho, en cinco minutos para tener calor. Sí. Y, escúchame, llevar el, digamos, el concepto de la grabación de un disco, de cómo es el disco, a transformarlo al directo, porque tú, yo te he visto varias veces, por ejemplo, la gira de Summer Life, aquí has venido muchas veces, te comes el escenario, porque es así, ¿cómo es el click en tu cabeza para la hora de llevarlo a los directos? Pues en muchas cosas, me gusta mucho porque me gusta mucho moverme, pero también soy muy puñetero conmigo mismo, tío, porque hay veces que muchas canciones que hago en el estudio, pues luego, pues en los conciertos no llego o estoy como dando voces o gritando todo el rato y digo, joder, ¿en qué hora la hice en este tono? Pero realmente si llego, no sé, es como que me encanta el escenario, pero también es como que me meto mucha presión a la hora de pasar las canciones de Spotify, o sea, de las plataformas, al directo, ¿no? Es como que quiero que la gente lo disfrute mucho y pues eso. Has estado en Madrid en concierto, hará falta preguntarte un concierto aquí en Barcelona, gira, en fin, esto. Por favor, por favor, a mí que me traigan ya aquí, hombre, me lo está pidiendo el cuerpo. Además que vienes bastante a Barcelona, ¿no? Muchísimo, y es que a mí me encanta, ya te digo, y lo he dicho antes también, hace dos, tres añitos, tenía una sala aquí preparada y por motivos pasaron cosas, se pospuso, no sé qué, no sé qué, y al final no lo hice, tío. Y me dio una rabia que flipas. Así que estoy aquí con una espinita clavada. Pues hay que volver a Barcelona y además, escúchame otra cosa, preguntarte por esto, por los Latin Grammy, que es en dos semanas, no, ¿dos semanas? Sí, sí. No sé qué día es. Dos semanas. ¿Te vas a Las Vegas? Una locura. No está mal, bueno, la nominación también. No está mal. Estaría bien ganarla, ¿no? Joder. Ya que vas a Las Vegas. Ojalá. El plan de viaje pita bien, ¿no? También en una ciudad así. Mira, yo solo con ir a Las Vegas, tío, ¿a dónde ha estado Elvis Presley, tío? Y todo lo que conlleva a ti es como que, bah, voy a flipar. Y ya si lo gano, pues, ¿qué te voy a decir? No me quiero preparar ni... Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, totalmente. Oye, Paul, muchas gracias por pasarte por aquí por los 40. Espero verte pronto el año que viene. Y ya hablaremos con quien tengamos que hablar para que vengas aquí a alguna sala de conciertos. Claro. Y que gracias y seguimos pendientes de este hambre escubido. Y también del último single, que no te he preguntado, de todo se aprobar. Que te he preguntado. ¿Te ha gustado? Mucho. Tiene un rollazo guapo. Gracias. Sí, ¿no? Y es diferente. Los ritmillos que le has dado a la canción... Es diferente, ¿a que sí? Sí, sí, sí. A mí me recuerda un poco, me lleva, no sé por qué, a... Como la banda sonora de Mowgli, tío. Hostia. Del libro de la selva, un poco. Pero escúchame, que tiene una L. Cuando Balú se ponía ahí... No me acuerdo de la canción que cantaba, pero sí. Sí, no me acuerdo, pero que sí. Tiene el rollo ese así, happy, pero que le da el puntito. Sí. Me ha gustado. Y el vídeo también acompaña muy bien la canción, o sea que está guay. Todos se ha aprobado también la última canción del Pol Granj. Gracias. Que sé que tienes jarana hoy en Barcelona. Que te lo passes bien por aquí. Gracias. Y que vayan bien la presentación. Cuidate, Pol. Gracias. A tots, ya sabeu, els 40.cat més contingut d'exclusió. Que vagi bé. Y que, pues, ya sabeu, els 40.cat més contingut d'inclusió. Y que, pues, ya sabeu, els 40.cat més contingut d'inclusió. Y que, pues, ya sabeu, els 40.cat més contingut d'inclusió. Y que, pues, ya sabeu, els 40.cat més contingut d'inclusió. Y que, pues, ya sabeu, els 40.cat més contingut d'inclusió. Gracias por ver el video